Estás escuchando de Birras Terror Radio, una emisora tomada por el frente birromaníaco y estas son nuestras demandas. Que se disuelva el gobierno y entregue las armas. Tres gorras de esas que les puedes poner dos cervezas con pajitas para poder beber mientras tocamos. Prohibición del telemarketing, que siempre llaman a la hora de la siesta y me la joden. Que se suprima la clase de religión y en su lugar se imponga que asignatura de cultura birromaníaca. Que la bandera española se quede en un solo color, el hueldo de la cerveza, con una franja blanca arriba representando la espuma y el escudo se sustituya por una jarra de cerveza vacía. Para en la producción de la puta cerveza sin alcohol y destrucción de sus putas existencias. Que de todas las fuentes públicas deje de salir agua y salga birra. Suspensión de todos los programas de televisión pseudomusicales con estrellas pop al frente y se sustituya por actuaciones de rock en directo, preferiblemente las nuestras. Prohibición de las canciones de amor. Eh... para eso mejor esperamos un poquito, ¿vale? ¿Por?